Carelli Ruiz y Sebastián Rulli intercambian teléfonos para futura cita. Carelli Ruiz volvió a las andadas. Apenas terminó con su novio Santa Fe Clan y ya anda de resbalosa buscando a alguien más. La nueva aventura de la famosa influencer se dio este fin de semana en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde por casualidad se encontró con el galán de telenovelas Sebastián Rulli. Sabiendo que Rulli podría ser su boleto de entrada a Televisa, Carelli no perdió oportunidad para coquetearle al actor, sacarse fotos con él y hasta intercambiar números telefónicos, lo cual no fue pasado por alto por sus fans, quienes aseguran que pronto ella y el actual novio de Angelique Boyer podrían tener una cita secreta. Carelli Ruiz, reconocida modelo de una famosa plataforma para adultos, recientemente publicó una selfie con el actor de telenovelas Sebastián Rulli en sus redes sociales. Rulli, reconocido por sus papeles en diversas producciones de Televisa, mantiene una relación con la actriz Angelique Boyer. Una fotografía difundida a través de Facebook mostró a Carelli junto a Sebastián, quien posaba sonriente en el fondo. La publicación llevaba una leyenda sugiriendo un encuentro fortuito en el aeropuerto de la Ciudad de México. En la imagen, ambos lucen distantes, dando a entender que simplemente se trataba de una coincidencia en la que dos celebridades se cruzaron. Este acontecimiento llamó la atención de los seguidores de La Modelo, quienes recordaron sus recientes vínculos con el cantante guanajuatense Santa Fe Clan. Esta conexión surgió tras la ruptura del cantante con la influencer Maya Nasor, madre de su hijo Luca, lo que generó polémica en las redes. Lo que inicialmente se presentó como una colaboración musical entre Carelli y Santa Fe Clan, culminó en un breve romance. La propia Carelli confirmó que estaban permitiendo que las cosas se desarrollaran de forma natural entre ellos, pero al final todo fracasó, pues Ruiz publicó recientemente que ya estaba soltera. Ante la publicación de la foto con Rulli, los fans de Carelli no dudaron en hacer comentarios sugerentes. Algunos seguidores, entre bromas y comentarios ligeros, insinuaron un posible acercamiento entre La Modelo y el actor, alentándola incluso a hacerlo feliz, pues según ellos, Angélique Boyer ya se cansó de él. Sin embargo, también se pudo observar algo de humor entre los comentarios, pues varios seguidores bromearon acerca de un posible interés de Carelli por Rulli, aludiendo a una eventual competencia con Angélique Boyer. A pesar de los chistes y las especulaciones, no pasó desapercibido que en medio del encuentro casual, a Rulli se le salían los ojos al ver la silueta de Carelli, mientras ella se contoneaba para llamar su atención. De hecho, hubo testigos que los vieron intercambiar números telefónicos para posiblemente pactar una cita posterior con mayor calma y sin mirones alrededor. Hasta ahora, Sebastián Rulli no ha emitido ningún comentario acerca de su encuentro con la influencer. Por su parte, Carelli se limitó a etiquetarlo en sus historias de Instagram, pero la que seguramente está que no la calienta ni el sol es Angélique Boyer, al percatarse que Ruiz anduvo de resbalosa con su actual novio.